Una radio donde se escuchan todas las voces Llámenle y escuchará, nombrenle y acudirá en su nombre, su nombre Muy buenos días queridos amigos, esto es Marcando la Diferencia de Radio Abasto TV Aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina Mi nombre es Néstor Iliar, estoy en compañía del amigo Martín en Los Controles Marcando la Diferencia es el nombre que hemos dado a este programa Y aquí estaremos hasta las 11 de la mañana, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana Aquí estaremos haciéndote compañía, compartiendo algún tema de actualidad Un poco de buena música, alguna cosa que haya pasado por allí, por la vía Y algún tema en especial, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás querido amigo, querida amiga, sí? Ay, han pasado cosas esta semana, he visto cosas esta semana Vivo en un país de locos, República Argentina, Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Dónde estás vos? Ay, 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 a cosas que han pasado en la semana Si te cuento, en fin ¿Qué más tenemos por aquí? Saludos a la gente que está por ahí de otro lado Ollentes silenciosos, ¿sí? Que después me entero que andan por ahí en la página Ah, puedes entrar, ¿sí? Puedes entrar a la página de Marcando la Diferencia Entras a Facebook, buscas la página de Marcando la Diferencia Ahí están colgados todos los programitas Que hemos hecho anteriormente Los temas musicales que escuchamos aquí en la radio Los podés volver a escuchar allí en la página Si no, en YouTube, ya sabés, ahí está también el programa colgado En Facebook, Facebook salimos en vivo ¿Qué más? En el Twitter Arroba Radio Basto En el Twitter podés encontrar también En Instagram, radio-abasto Y para que te comuniques con nosotros Mensajitos de WhatsApp, llamadas al aire 1132, si estás en Buenos Aires Obviamente, 1132-99-31-84 1132-99-31-84 Esto si estás en la ciudad de Buenos Aires Si estás fuera de Buenos Aires, ¿sabés? Código de ciudad, código de área Si estás fuera del país, gente de fuera del país Que nos escucha también a través de internet También, ya sabés, el código país Código de ciudad Todo lo que tenés que marcar por allí Es medio complicado, ¿no? Cada uno sabe cuál es el código de su país Aquí en Buenos Aires, ya sabemos 504-011-3299-31-84 1132-99-31-84 Puedes bajarte la app, ¿sí? Ahí en el, desde el Play Store de tu teléfono Bajar la app de la radio Y escuchar Tiki directamente de tu teléfono La web www.abastoradiotv.blogspot.com.ar Me comí el ar, me parece, ¿no? A algunos le pasé la dirección, ¿sí? Y me comí el ar www.abastoradiotv.blogspot.com.ar Me comí el ar Así que corregilo, si te lo mandé, ¿sí? Corregilo Vamos, y en el Facebook Facebook.com.radioabastotv Néstor diría mi nombre Y aquí vamos ¡Oh! Un saludo para la gente de Misiones Fieles oyentes allí en Misiones, ¿sí? En República Argentina Norte de Argentina Provincia de Misiones Gente que escucha por allí el programa, ¿sí? Y panadería, ¿cómo era? Sofía Ahí está Vamos, panadería Sofía Y su panadero El panadero especialista En las medialunas, por así Algún día van a llegar a las medialunas Esperemos que lleguen frescas, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Misiones? 2.000, ¿no? Más o menos, sí Más o menos 2.000 kilómetros ¿De qué Misiones? Bueno, la mandás ahí en la heladerita La conservadora llega fresquita Para el sábado a la mañana, ¿eh? Vamos, señor panadero De panadería Sofía Y en Misiones Aquí más Ah, Angélica Distrito Federal de México Estuve hablando con ella en la semana también ¿Sí? Compartiendo Entró a la página Nos compartió algunas cosas Por allí está Lo que ella compartió también Angélica Distrito Federal México Ahí estamos Un saludo para la amiga Angélica Me contó su historia de vida Tremenda Piel de gallina Un ejemplo Yo le dije La verdad, Angélica Sos un ángel en la tierra ¿Sí? Porque está pasando Momentos muy difíciles En su vida con su salud Muy Pero muy difíciles Ya te podrás imaginar De qué estoy hablando Momentos muy críticos Y sin embargo ella Ah, sirviendo al prójimo Feliz y contenta Sirviendo al prójimo Es enfermera Y a dolores me decía No, no te puedo creer Angélica Yo le dije Sos un ángel en la tierra Mirá que Viste que no está todo Había una canción ¿No? Que decía Quien dijo que está todo perdido No está todo perdido La escuchaba Angélica Algún día te voy a contar La historia de Angélica Tremendo Angélica Un abrazo grande para vos ¿Sí? La gente del Chaco Vamos, gente del Chaco También un saludo para ellos Y a la gente de Río Gallegos Eduardo, querido del alma Un amigo del alma Que tengo por allí ¿Sí? Un abrazo para él también Es mi puntal Diría yo, ¿no? Algún día te voy a contar La historia de mi amigo Eduardo Escuchamos un tema musical Para ir arrancando Entrando en Carlosito Un poquito Un poquito Te digo Torres Y Carlos Vives Suena de esta manera Enmarcando la diferencia Por Radio Abasto TV Un poquito A ver Vamos No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro Todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte Se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco Tuyo Un poquito Tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Abasto Radio TV Marcando la diferencia 11-3299-3184 No quiero decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco Tuyo Un poquito Tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Tuyo Un poquito Tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo todo bonito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompito a mis medios por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco Tuyo Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Decía Diego Torro, reciclar los vives un poquito tuyo Sí, un poquito tuyo Muy bien Bien ahí ¿Qué más? ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Qué estamos? Mate, café, mate cocido, tereré ¿Qué estás tomando por ahí? ¿Dulce, amargo, salado o no? Mate salado o no, ¿no? Estaría medio complicado el mate salado ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estás? Un saludo para la amiga Beatriz Vea, ¿dónde andás? Estás muy casadita hoy Un saludo para la filocente Beatriz Diz ¿Sí? Que está firme al pie del cañón todos los sábados también Aportando, haciendo su aporte al programa ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? En este programa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ah, esa es la pregunta del millón Que mucha gente Sí, ¿qué va a hablar el sábado? La mirada del otro En esta mañana quería que hablemos luego Después de un par de cositas De la mirada del otro ¿Qué tan importante es para vos la mirada del otro? A mí me importa tres ¿No? Me importa tres churros lo que diga el otro Dicen algunos No, a mí sí me importa ¿No? La mirada del otro ¿Qué tan importante es la mirada del otro para tu vida? Me gustaría, ¿sí? Me gustaría escuchar tu opinión Si te importa tres churros Bueno, decí, me importa Me importa tres churros Al 11, 32, 99, 31, 64 ¿Cómo, cómo? Es un churro de bola de fray Sí Un churro de bola de fray Una docena de fatura No importa lo que La opinión de lo demás 11, 32, 99, 31, 84 Nos dejá tu mensajito De audio De texto Llamas al aire Te tomamos la llamada al aire En el Facebook Entrá ahí al Facebook Y dejá también tu opinión así ¿Qué tanto te importa La mirada del otro? ¿Qué tan importante es la mirada del otro Para tu vida? A mí me importa ¿Por qué? Alguien me dijo Y estuve levantando opiniones ¿No? Estuve levantando opiniones Y alguien me dijo Bueno, depende de quién sea el otro ¿Escuchas la cortina? Sí, ¿no? Depende de quién sea el otro Me dijo alguien Porque está buena Me parecía interesante La pregunta Porque me puse a pensar ¿Importa o no importa? ¿Está bien que me importe? ¿No está bien? ¿Me importa tres pomos? Y alguien me dijo Bueno, depende de quién sea el otro Si el otro es mi familia Mi familia Mi familia de sangre Mi familia cercana Si me importa Hay mucho Dijo Ahora si Si el otro es ¿No? Alguien que no es mi familia De mi círculo más íntimo Me importa tres pepinos Lo que digan Lo que opinen Y hay gente Que no le importa Tres pepinos Ni la familia Ni el perro ¿Qué me importa? Soy yo Yo Y yo ¿No? Primero yo Después yo Y siempre yo Y lo demás No existe ¿Qué? Y he visto gente Hay una chica En el barrio Que se vestía Pobre sí Pobre sí Yo no me animaría Vestirme como ella Pobre sí Pero se vestía Mirá No Si digo mamarracho Queda feo ¿No? Sí Mamarracho Se vestía bastante No sé No sé Es como que yo me pusiera No sé qué Un zapato arriba de la cabeza ¿No? Y me rotara con un hilito Y salgo por la calle Con los zapatos Puestos en la cabeza Y no sé Y una media Un par de media de guante Payaso total No sería un ridículo Ya varía demasiado la tensión Bueno Una chica En el barrio donde yo En el barrio donde yo vivía Había una chica así Y ella muy contenta Y trabajaba de volantil a por la calle Y se vestía feliz y contenta Se vestía de una forma especial ¿No? De una forma muy especial Se vestía Y se vestía feliz y contenta Pobre sí Se lo digo La verdad es que hay que tener personalidad Hay que tener carácter Y hay que tener carácter Para vestirse como esta chica Tremendo Y ya Fresca Vos navío por la calle Fresca Repartiendo volantes Siempre trabajando Ahora hace mucho que lo navío De volantil a la calle Actitud Ahí está Esa es la palabra Hay que tener actitud Para No para ciertas cosas Y ella La tipa pancha No se le movía un pelo Se le importaba Tres churros Le importaba lo que dijera Le iba Está bueno El pulgar para arriba Para la chica Pulgar para arriba Para la chica La verdad Hay que tener actitud Que no te importe Lo que diga Bueno Ella se sentía bien vestida De esa forma Bueno Cuando fue anoche Fui al mercado Una chica Se pensé que era una adolescente O se dio vuelta No era tan adolescente O sorpresa No era tan adolescente Tenía el cabello Pintado color aceituna Imaginate Pintado color aceituna Aceituna así Color pepino El verde pepino El verde aceituna Así tenía el cabello pintado Yo era una adolescente Tenía un par de años encima Oh sorpresa Yo no sé de vuelta Yo pensé que era una adolescente Por el horror de cabeza Bueno Hay que tener actitud Para llevar el cabello Pintado de verde Yo me lo pinto de blanco ¿No? Pero esta es de verde De verde aceituna La mirada del otro ¿Qué tan importante La mirada del otro entonces? Hay gente Como esta dos chicas Que te di La que vi anoche La que veía por el barrio Hay que tener actitud Bueno Ahí está Y para vos ¿Qué tan importante La mirada del otro? ¿Y es importante La mirada del otro? Pregunto 1132993184 ¿Qué más? La consigna del día de hoy ¿Sí? Te lo dejo para que lo pienses Y para que nos dejes Tu mensajito 1132993184 Mensajito de Whatsapp Audio Escrito Lo que quieras Y si no Allí en el Facebook Llamadita al aire Y si no en el Facebook Puedes dejar también Tu mensajito por allí ¿Sí? Tu opinión ¿Qué tan importante La mirada del otro? ¡Uh! Algo que encontré Mirá Noticias Tremendas Dice Hablando de Hablando de Facebook Y de todo este Este temita ¿No? Dice Que el 48% Escucha bien esto 48% De los argentinos Le da cierta Le da Perdón Da por cierta Una noticia En las redes sociales Y la comparte Y la comenta ¿Cómo ser? Oh este fulano De tal Violó a una criatura Lo escracho Porque es un violador Pon 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 Y pone la foto del tipo El 48% De los argentinos La da por cierta A esa noticia ¿Y qué hace? Y la comparte también En su red social Y opina también En su red social Y se arma una batahola 48% De los argentinos O sea Casi la mitad De los argentinos Hace eso Da por cierta Una noticia La da por cierta Sí, sí Es un violador ¿Qué sabes vos? ¿Vos lo viste? No Y estos No, pero Los que la echaron En el Facebook Yo también Levanto y comparto En mi red social Oh, tremendo 48% De los argentinos Hace esto En Colombia Salió la noticia En Colombia Se mataron a una persona Por una noticia Falsa En las redes sociales Después se descubrió Que era mentira Que nada que ver Decían que el tipo Era Secuestraba bebés Y después se descubre Que nada que ver El tipo no secuestraba Ni pollitos No secuestraba Ni gatos Siquiera Nada que ver Alguien tuvo La brillante idea Allí en Colombia Y en Ecuador Pasó lo mismo De hacer Publicar esta noticia ¿No? En Colombia Uno Y en Ecuador Dos A uno lo mataron Los otros dos En realidad Los tres lo blindaron ¿No? Uno de los tres murió Dice ¿Por qué? Porque alguien inteligente Publicó esa noticia Furano de tal Puso la foto Nombre Y se levantaron todos Y empezaron a ¿Cómo se dice? A replicar A republicar A compartir Esa noticia falsa En cada uno En su red social Y así se suena Batabola Y todo el mundo A la casa de brujas A cazar a estos tipos En Colombia Y en Ecuador A uno A los tres Los lindian en la calle Los lindian en la calle Porque bueno Ahí va el violador Ahí va el secuestrador De bebés Lo termina matando a uno Los otros Bueno Fueron a parar al hospital Tremendo Argentinos Esto pasó en Ecuador Y en Colombia Entonces Argentinos ¿Qué pasa con los argentinos? 48% de los argentinos Hacemos eso Vamos por cierta Las noticias De las redes sociales Las compartimos Y las comentamos Estafadora En esta semana En esta semana leí un montón En Facebook Sobre todo Leí un montón De eso Scratches Estafadoras Cuidado con esta mujer Que es una ladrona Cuidado con esta que es una ladrona Cuidado con este que es un Bueno no sé qué decir De un muchacho Bueno de un par de muchachos De varios Cada día más Cada día más Cuidado con las redes sociales Cuidado Otra noticia De Argentina Mirá Esta me impactó Todavía no puedo creer Lo que leí Porque vivimos en un país Que no tenemos problemas Vivimos en un país Realizado Vivimos en un país Tercer mundista Vivimos en un país En que las calles Están hechas una pinturita Y en que la senda Todos los accesos Tienen ramplas Para las personas Discapacitadas Vivimos en un país Donde los semáforos Son para no videntes Vivimos en un país Donde el no vidente Puede moverse A gusto y piachere Donde las personas Que se movilizan En silla de ruedas Puede moverse A gusto y piachere Por la ciudad Vivimos en un país así Esto es señores Argentina Entonces Como vivimos en un país Tan perfecto Tan lindo Esta semana Por una semana Pusieron semáforos Escuchá Semáforos igualitarios Quizás si vivís en Buenos Aires En Argentina Lo habrá visto por allí En algún lugar Semáforos igualitarios Y la senda peatonal En vez de rayas blancas Como tienen las sendas peatonales Por lo comúnmente Estaban pintadas De los colores del arco iris ¿Por qué? Celebrando en conmemoración A la semana del orgullo Orgullo bello Obviamente se entiende Semáforo igualitario ¿Qué tenía el semáforo? Arriba tenía la imagen De dos mujeres Y abajo la imagen De dos varones Se llamaba por igualitario El rojo ponte Que hubiera sido el rojo La luz roja Con la figura De dos mujeres Y la luz verde Ponte Ponte que hubiera sido la verde O a la inversa La figura de dos varones Es una cosa Tan bien está el país Tan bien está el país Que se tomaron Ahora Fue un stencil Que pusieron Como un adhesivo Por esta semana Pasada la semana Los sacamos Bueno para conmemorar No hay problema En este país Tenemos ramplas Por todos lados Para la gente Que anda en silla rueda Tenemos semáforos Para no videntes En las puertas Todo perfecto Un país que Que funciona de maravilla Entonces Como estamos tan bien No sabemos que hacer Dijimos hagamos un semáforo Igualitario Ay amigo Sin comentario No por el tema De la igualdad de género Porque no voy a opinar Sobre ese tema Para no crear debate Pero si Que me parece Que el municipio De la ciudad de Buenos Aires No tiene nada que hacer No hay baches En las calles de Buenos Aires No hay baches No hay hoyos No hay pozos Los puentes Está todo perfecto La ciudad Entonces bueno Que podemos hacer Hagamos un semáforo igualitario Anda Dejate de embromar Hermano Ponete las pilas Y arreglame los baches En la ciudad Arreglame los puentes Y ponerme ramplas Para discapacitados Y arreglame los Los ómnibus Los buses Los colectivos Arreglámelos Porque la La plataforma Para que puedan Ascender y descender Los discapacitados A la mayoría De los buses De los colectivos No les funciona la rampla Entonces la persona Discapacitada Que va a silla de ruedas Tiene que esperar Que venga otro Que le funcione Si tiene suerte Y si no Pasará horas Lo he visto yo Con mis propios ojos Y me ha pasado a mí también Bueno Así estamos Esto es Argentina Señores El país tercermundista Ay Dios Santo Dios Este país De locos En el que vivimos 1132 99 31 84 Que tan importante Es la mirada del otro Para tu vida Escuchamos Mientras me lo decís Escuchamos El tema más Ay Dios Argentina Un tema más Me olvidé de vivir Hay gente Hablaba con un amigo Ayer ayer Tú Pasé mucho tiempo Hablando con un amigo Muy querido ¿No? De muchos temas Y algunos temas en especial Y decimos muchas veces Nos olvidamos de vivir Por algunas razones de la vida Nos abocamos mucho al trabajo Nos abocamos mucho a alguna vocación Que tenemos Nos abocamos mucho a eso Y nos olvidamos de vivir Me olvidé de mí Me olvidé de mi familia Me olvidé de mi felicidad Me olvidé de mi persona Alejandro Fernández Dice Me olvidé de vivir En este temita Suena de esta manera Y marcando la diferencia Por Radio Bastos TV Buenos Aires Argentina Hasta que un día Me olvidé de vivir Lo que hace la diferencia No se compra el buen periodismo Al amor Al arte Y a la camiseta No se compra el hogar Los buenos consejos Los recuerdos La adolescencia Los sueños cumplidos Los que no ocurren Y simplemente se sueñan Los valores La belleza interior Con quien dormir Cucharita La paciencia La paciencia Y decime ¿Qué hago yo? Ahorrando Para cuando me muera Tantas cosas Que están bien Y Decime ¿Qué hago yo? Todas esas cosas Muertas Tan bonitas Pero muertas Mientras no se compran Los hermanos La madre Y la amistad Verdadera La experiencia Lo ritual Es la emoción La canción Justa La que es perfecta El perdón La sonrisa Genuina La convicción La mirada Cómplice El primer beso Del primer amor La esquina De madrugada La voz De madrugada La lluvia Durante La siesta Durante La siesta Y decime ¿Qué hago yo? Ahorrando Para cuando Me muera Tantas cosas Que están bien Y Decime ¿Qué hago yo? Y decime ¿Qué hago yo? Abasto Radio TV 1132 99 3184 1132 1234 1132 1132 Ah, aquí estamos, error, cometí un error, no era, no era, me olvidé de vivir, era ahorrando para cuando me mueras de no te va a gustar, no sé que estaba, estábamos hablando recién con Martín, pero vos me pasaste este tema, no sé que estaba pensando cuando dije, me olvidé de vivir, bueno, un furcio que hemos cometido esta mañana, pero es verdad, ¿no? Esto también, ahorrando para cuando me muera, si cuando te muera no te va a llevar nada, ahorrando para qué, ¿no? Y bueno, más o menos estaba relacionado con otro tema, no me olvidé de vivir, y es verdad, ¿no? Hay gente que se olvida de vivir por ahorrar, ahorrar, quiero ganar, ganar, ¿para qué? Si el día que te muera no te va a llevar nada, lo opuesto te vas a llevar, lo opuesto, y lo voy a disfrutar, los que quedan van a disfrutar, entonces, creo que tengo que tener un equilibrio, ¿no? Perdón, creo que tengo que tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, está bien avanzar, está bien progresar, está bien alcanzar, está bien tener, está bien tener metas, está bien tener objetivos, pero sin descuidar otras cosas, sin descuidar mi persona, sin descuidar mi familia, sin descuidar mi salud. Me hablaba con mi amigo que te comentaba recién, y me decía, me pasaba trabajando todo el día, y descuidar mi familia, y tuvimos tres hijos, ¿sí? Y después de repente, bueno, pasaron algunas cosas, bajó un par de cambios, tuve que dejar algunas cosas, tuve que cerrar el negocio, me decía, y me encuentro yo con mi mujer y tres hijos, y nos damos cuenta que somos dos desconocidos que tuvieron tres hijos, esa frase me impactó. Nos dimos cuenta que éramos tres desconocidos, perdón, éramos dos desconocidos con tres hijos, decías, no éramos una pareja que tuvo tres hijos, sino dos desconocidos que tuvieron tres hijos. Horrible. Y ahora estamos tratando de reconstruir la pareja. Horrible. Y hay gente que le pasa eso, ¿no? Que se olvidó de vivir, que está ahorrando para cuando se muera. Cuando te muero no te va a llevar nada, amigo. Cuando te muero no te va a llevar nada, compañero. ¿Sí? Cuando te muero no te va a llevar nada. Entonces creo que hay que tener un equilibrio, ¿sí? Está bien progresar, está bien avanzar, está bien alcanzar las metas, alcanzar los objetivos, pero sin olvidarte de tu familia, sin olvidarte de tus hijos, si los tenés, sin olvidarte de tu persona, ¿sí? Sin olvidarte de vos. Está bien, ¿no? Que te importe lo que digan los demás, pero sin olvidarte de vos, ¿sí? Tiene que ver con el tema de esta mañana, ¿no? De que a veces pasa eso. Me preocupa tanto lo que digan los demás, tanto. Me preocupa que al final me termino olvidando de mí mismo. Me termino olvidando de mí. Me termino olvidando de mí. Iba a decir, me termino olvidando de yo, ¿no? Me termino olvidando de mi persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero agradar, quiero agradar, quiero agradar y quiero agradar. Leí por allí que decía que no se puede servir a dos señores, ¿sí? No se puede servir a dos patrones, porque se va a agradar a uno y se va a aborrecer al otro, se va a hacer sentir mal al otro. Es como, ¿viste? Cuando dicen, no se puede agradar a la mujer y a la madre. Entre nuera y suegra a veces la cosa se complica, ¿viste? Entonces a los varones nos cuesta un poco querer agradar a la mamá. Uy, yo quiero con mi mamá, ¿no? Y a mi pareja. Y a las mujeres lo mismo. Le cuesta agradar al papá y agradar al marido. Es complicado el asunto. No se puede agradar a los dos, ¿no? Viene el roce, la guerra de los roces, así. Entre el yerno y el suegro. ¡Oh, oh, oh! ¡Que me sacaste la nena! ¡Eh, je! Viejo castrador, viejo, ¿no? Acaparador. No se puede agradar a dos señores. No se puede agradar a dos, ¿sí? Y lo mismo pasa con la mirada del otro, ¿sí? Ya entrando en el tema. No se puede, lo mismo pasa con la mirada del otro. Pero es medio complicado querer agradar a los demás y agradarme a mí mismo. Pero a veces la mirada del otro influye sobre mi vida. Influye la mirada del otro, sí, que influye la mirada del otro. Estuve leyendo la historia, es el efecto pigmalión. Efecto pigmalión. Como pimentón, bueno, este es pigmalión. Efecto pigmalión. Y habla de la historia del romano Ovidio del siglo I Antecristo, rey de Chipre ese, se llamaba pigmalión y quería una mujer bella y perfecta para casarse con ella, decía, ¿no? El tipo quería una pigmalión, quería una mujer bella y perfecta para casarse con ella. Como uno la encuentra, hay mujeres lindas. Ahora, linda y perfecta, y, ¿viste? Está como medio complicado el asunto. O es linda o es perfecta, o es perfecta o es linda. Pero linda y perfecta, sí, ya sé, la tuya es, ¿no? La tuya es. Bueno, bien por vos. Te felicitamos. Bueno, y debe estar ahí al lado, ¿no? Por eso decía eso, la mía. ¿Por qué está allá al lado? Bueno, la cuenta que pigmalión se dice que el tipo quería una mujer bella y perfecta. Y como uno la consiguió, como buscó y no la encontró, entonces, ¿qué hizo? Agarra y manda a hacer una estatua, una escultura de una mujer bella y perfecta. La mujer de piedra, la única... Sí, ya sé lo que están diciendo las chicas. Y sí, ustedes quieren una muda, alguien me dijo. Si fuera muda, estarías contento. Si fuera más muda, estarías contento ustedes. Una mujer muda, entonces, ¿no? No sé si muda, chicas, pero que hablen menos, ¿no? Que se quejen menos, estaría buena, ¿no? Que se quejen menos, que hablen menos, que se quejen menos, estaría buena. No digo muda, pero nos conformaríamos con que se quejen un poquito menos. ¿Sí? Que hablen un poquito menos. Y que no dejen escuchar el partido en silencio, ¿sí? Wallbox en silencio. No que se le antoje a la hora del partido. ¡Ay, me alcanzá! ¡Ay, me arreglá la puerta! ¡Ay, por favor! Por lo menos en el partido, chicas. Bueno, muchachos, hagamos como Pink Marión, ¿sí? Mandemos a hacer una escultura de piedra. La cuestión que dice que este tipo manda a hacer una escultura de piedra, bella, perfecta, tan bella, tan perfecta era, que se termina enamorando de la escultura. ¡Wow! Tan enamorado estaba de su escultura, que dice que hasta llegó a soñar con ella. Sigue a soñar con ella. Y tanto, 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 que al final, dice que termina la escultura transformándose en una mujer de carne y hueso. ¡Wow! ¿Entonces qué? Por eso se llama el efecto Pink Marión. Porque a veces, la mirada del otro, la opinión del otro, nos influencia tanto sobre nosotros que nos termina afectando y ha sido cambiar. Pasa en la escuela, ¿no? Se dice que pasa en la escuela también con los niños. El maestro, el profesor, tanto, este chico, este chico es inteligente, súper, súper de todo, pum, 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 le pone todas las fichas, como decimos los argentinos, ¿no? Le pone todas las fichas a este chico, a este alumno, que tanto, tanto, siga a influenciar al alumno, que el alumno realmente termina convirtiéndose en lo que el maestro quería, como una profecía, ¿no? Como una profecía cumplida. Se termina convirtiendo en lo que el maestro decía. Este es, capaz que no es súper dotado el pibe, ¿viste? Pero tanto, 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 que el pibe se siente motivado, soy el mejor, soy el mejor. Bien, esa motivación, tanto que el maestro le pone ficha, él se siente motivado, y tan motivado que esa motivación lo lleva a... a buscar más, a aprender más. Porque el profe dijo que yo soy el mejor, entonces me como los libros porque yo soy el mejor, y sí, no, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente. Y a veces pasa a la inversa. Borges, ¿conocía Borges? Sí, es posible hablar de Luis Borges, el escritor argentino, decía lo mismo de ese, ¿no? Que la mirada del otro, ¿no? Que todos nos parecemos a la imagen, decía Borges, a la imagen que otros tienen de nosotros. Todos nos parecemos, ¿sí? Nos parecemos a la imagen que tienen de nosotros. Y dice que él sintió desprecio. Yo sentía desprecio de parte de la gente, decía Borges, ¿no? Borges decía, yo sentía, en un libro que escribió por allí, decía, yo sentía desprecio de la gente, ¿sí? Sentía el desprecio de la gente, y a lo último, sentía el tanto de... Era medio complicado, Borges, ¿no? Lo escuchaste alguna vez, yo escuché algunos reportajes que le hicieron por allí, el tiempo era medio complicadito, tenía un carácter medio complicadito, no era medio marguito, ese se desnudaba con vinagre, me parece. Muy bueno como escritor, ¿eh? Sí, sí, muy bueno como escritor, pero como persona tenía un carácter bastante complicado, como que se desnudaba con vinagre, ¿no? Entonces, dice, yo sentía el desprecio de la gente, por lo visto, ¿no? Era así. Yo sentía el desprecio de la gente, hasta tal punto que llegué a yo mismo despreciarme, decía Borges, hasta yo mismo me llegué a despreciar. Tanto me influenciaba el desprecio de la gente. Uy, durísimo, ¿eh? Entonces, la mirada del otro me afecta, positiva o negativamente, me afecta, en cierta forma me afecta. Ahí está lo que decíamos de Pygmalion, el efecto Pygmalion, ¿sí? La mirada del otro me puede llegar a afectar tanto que termina como Pygmalion, ¿no? Esa estatua de piedra, ¿sí? Se termina transformando en carne y hueso. Tanto, tanto, tan enamorado, tanto la amaba, tanto la deseaba, tanto, tanto, que la termina, ¿no? Así es una leyenda, obviamente, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? Y a veces pasa lo mismo con la mirada del otro sobre mi vida. Tanto, 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 ¿no? Y Borges decía, todos nos parecemos a esa imagen que los demás tienen de nosotros. Si somos extremadamente vulnerables, positiva o negativamente, somos tan vulnerables a la mirada del otro, al punto que los demás tienen la capacidad de, con su mirada, hacernos sentir hasta infelices, ¿no? Hasta con su mirada nos llegan a hacernos sentir infelices, ¿sí? Estaba leyendo por allí algo que dice el ser humano depende grandemente de los demás, aunque sin perder su autonomía, ¿no? Pero depende de los demás. Necesito la mirada, alguno necesita, necesito la mirada. ¿Por qué? Porque es como, a ver cómo te puedo decir, una amoladora, ¿sabes lo que es una amoladora, no? La piedra esta que gira y la usan para afilar las herramientas, el cuchillo, bueno, amoladora, ahí está, necesito, a veces necesito eso, ¿no? Necesito la piedra, la amoladora para que me pula, ¿sí? Pero a veces, si te pasas depurido, como el dentista, vas al dentista y te pasa el torno en una carie, te pasó el torno. Si el dentista se pasa de, se pasa de mambo, se pasa de rosca, se pasa de medida con el torno, en vez de arreglarte la carie, te termina arreglando el diente. Y lo mismo pasa con las personas. La mirada del otro está buena porque me ayuda a pulirme, es como el torno, me ayuda a sacarme la carie. El tema es cuando se pasa de torno, cuando la amoladora me pasa sobre raya. Ahí está, las mujeres trabajan sobre las uñas, ¿no? Las manicures, trabajan sobre las uñas con un tornito para hacer las, ¿cómo? Uñas esculpidas, creo que se llama eso, ¿no? Las que te ponen una pasta acá arriba y después con el tornito la van emprolijando y a veces se pasa de rosca, se pasan de rosca, y se pasan de rosca y le terminan comiendo la uña original. ¡Oh! Cuidado. Entonces, está bueno el tornito para emprolijarle, para hacerle el trabajo ese que a la mujer le gusta con las uñas, tenerla más linda, pero el tema es cuando se pasa de rosca. El tema es cuando el odontólogo se pasa de rosca con el tornito sobre la carie. Ahí empieza el problema. El problema es cuando yo estoy afinando una herramienta y me paso de rosca con la moladora por allí. Termino en vez de afinando la herramienta la termino arruinando. Lo mismo pasa con la mirada del otro sobre mi vida. Está bueno la mirada del otro porque me ayuda a pulirme, me ayuda a emprolijarme, me ayuda a darme cuenta de algunas cosas que a lo mejor yo no me doy cuenta. Escuché una vuelta a alguien que decía que el partido se ve mejor desde afuera de la cancha de la tribuna que desde ahí adentro. El jugador no se da cuenta. ¿Por qué? ¿Qué hacen los técnicos? Termina el partido y los llevan a mirar la filmación de la mirada. Mirá cómo jugaste. Uh, no me di cuenta la jugada que hice. En el momento, en el furor del partido no me doy cuenta. En el furor, en el box lo mismo, ¿no? En el furor de la pelea no me doy cuenta de algunos detalles. Fíjate que el referee después va ahí, se arrima ahí y le empieza a hablar, ¿no? Y le da las instrucciones. Pégala acá, pégala allá, no le peguen por acá, pégala por otro lado. Porque en el furor no se da cuenta. Luego, entonces necesito la mirada del otro. Necesito el referee, necesito el árbitro. Necesito la mirada del otro. La necesito en una buena medida, ¿sí? En una buena medida. Cuidado que no me pase, no me pase para el otro lado, ¿eh? No me pase para el otro lado. Dice que desde el mundo de la psicología se sabe que la mirada del otro hace la constitución de la identidad personal. O sea, me ayuda a formarme como persona la mirada del otro. La de los padres también, ¿no? Influenza sobre mi vida de manera positiva, por lo general de manera positiva, ¿no? Influenza sobre mi vida la mirada de mis padres, ¿sí? Me ayuda, entonces. Me ayuda a la constitución de la identidad personal, a la autoimagen y a la autoestima. Así dicen los psicólogos, ¿no? La mirada del otro me ayuda en eso. A la autoimagen, a la autoestima y a la identidad personal. Me sirve la mirada del otro. Pero, pero, en su justa medida. El problema es cuando yo me paso de medida. Ahí empieza el problema. Está bien que yo, bueno, que me importe. No me importa tres churros lo que yo... No. Un poco te tiene que importar, ¿sí? Porque esto te ayuda. Yo hablaba con mi amigo, ayer lo pasamos horas hablando, ¿sí? Horas hablando con mi amigo y, bueno, y compartimos cosas y yo le decía, mira, la verdad que todo lo que me está diciendo me ayuda, ¿viste? Te escucho y me ayuda. Tu opinión me ayuda, ¿no? No me soluciona la vida. Él mismo me lo decía, no te voy a solucionar la vida, pero su opinión me ayuda a de repente pensar, reflexionar, mirar, comparar, darme cuenta. Entonces, está bueno la mirada del otro. De cierta forma la mirada del otro, está bueno. ¿Cómo él me ve? Y yo a lo mejor yo me veo, no sé, yo me veo, estoy con suéter azul en este momento, moriéndome de calor porque a la mañana hacía fresco, me traje un abrigo, suéter, y ahora me estoy cocinando. Yo me veo con suéter azul y quizá el suéter es blanco y yo lo veo azul y vos me decís, y quizá para mí me queda re lindo y vos me decís, parece un payaso, pero para mí yo me veo lindo, ¿no? Quizá vos me veas feo y yo me veo lindo, pero si sos feo o quizá vos me veas lindo y yo me veo feo, ¿te das cuenta? Entonces ayuda, ayuda la mirada del otro sobre mi vida, ayuda a darme cuenta, sí, quizá no es azul ni blanco, quizá es celeste, el puro, pero quizá es verde, ¿sí? O quizá me ayuda a darme cuenta de algunas cosas. Necesito de esa piedra de fricción, necesito de la moladora que me, necesito del torno que me pula y me saque la carie o me empareje la uña esculpida, necesito ese torno que tiene una piedrita que fricciona mi uña, necesito de ese torno que tiene una puntita que fricciona mi muela y me saca la carie, esa pulida del torno la necesito y ese torno se llama tu mirada, ¿sí? Tu mirada me ayuda a perfeccionarme, tu mirada me ayuda a formarme como persona, tu mirada me ayuda ahora, cuidado, cuidado que yo no sea tan vulnerable que me deje influenciar demasiado por tu mirada como dijera Borges que al final me termino sintiendo yo despreciado, yo mismo me termino despreciando, decía Borges, ¿no? Sentía el desprecio de la gente y yo mismo me llegué a despreciar en un momento, ¡upa! Cuidado, entonces, control sobre la vida del otro, recibida, pero control, cuidado, ¿no? Que no termines haciendo lo que los demás dicen, lo que el mundo dice, ¿sí? Lo que todos dicen, quiero agradar a todo el mundo, no se puede servir a dos señores, ¿sí? O se agrada a uno, o mañana vas a la misa, mañana vas a la iglesia, ¡ay, baila de iglesia! ¿te das cuenta? Y necesito, porque necesito, el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, necesito alimentar mi espíritu, mi alma, ¿no? No, mañana me quedo con mi mujer y con la, ¡ah, poseerudo, te voy a quedar con tu mujer, vení a poner al fútbol con nosotros! Y ahí estás, ¿viste? Y quería agradar a tu mujer y a tu familia y a tus amigotes y no saber para dónde agarrar. Y bueno, ahí es donde vos tenés que ponerte firme y no dejar que la mirada del otro, la mirada de los muchachos influencie sobre tu vida y te termine arruinando la familia. ¡El trabajo! ¡Eh, pero cómo, tenés que trabajar, así nunca vas a lograr, nunca vas a llegar a tener tu casa, tu auto, pa, 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 te dicen, te dicen, ¿no? Y vos, y bueno, como soy medio flojo, me dejo llevar por ese comentario, por la mirada del otro y descuido lo que yo creía que era importante, que era mi familia y mis hijos y, ¿no? Y entonces me aboco al trabajo y como dijo mi amigo, si hay un momento en que me doy cuenta que somos dos personas que tuvieron tres hijos, me decía él. Y quizás a vos te pasa lo mismo, Quizás a mí me pasa lo mismo. Nos abocamos, nos importa tanto, como dijo Jorge, la mirada del otro que al final me termino sintiéndose una basura, ¿no? Dijo Jorge, sentí yo mismo me terminé despreciando, ¿sí? Tanto, tanto, como que decíamos el efecto pigmañón, pigmañón, ¿no? Como pigmañón, termino yo, ese estampo de piedra termino convirtiendo en una de carne. Y a lo mejor sí, si es parapositivo, quizás yo soy una estatua de piedra y la mirada del otro me puede llegar a convertir en un ser humano de carne y hueso. Pero el problema es porque es a la inversa. Soy un ser humano de carne y hueso y por la influencia del entorno me termino convirtiendo en una estatua de piedra. Así que cuidado con eso, cuidado con el efecto pigmañón sobre tu vida, ¿sí? Que la mirada del otro no te anule. Cuidado que, como dijo Borges, que la mirada del otro no te haga sentirte, no te haga despreciarte a vos mismo. Cuidado con eso, ¿sí? Control sobre la mirada del otro. Está buena, pero control en su justa medida está buena la mirada del otro. No te tiene que importar tres churros, te tiene que importar un poquito, ¿sí? Un poquito te tiene que importar porque ayuda a formar tu personalidad, ¿sí? Ayuda a formar tu personalidad, tu carácter, ¿sí? Tu identidad, tu imagen, tu autoestima de esos psicólogos te la ayuda a formar la mirada del otro en su justa medida. Decía el tema que, el primer tema que usamos, un poquito, un poquito te tiene que importar la mirada del otro, un poquito. El tema de Diego Torre y Carlos Vive, ¿no? Un poquito. Un poquito tú y un poquito mío, un poquito, pero un poquito, ¿eh? Tampoco te abuso. Ah, no, tu familia somos yo, tu mujer y tus hijos. Tu familia somos yo, tu marido y tus hijos. Lo demás, nada. Y esa, ¿sí? que sometida ahí no va a ver al papá, no va a ver a la mamá porque le importa la mirada del marido. ¿Qué va a decir mi marido? ¿Qué van a decir mis amigos? pollerudos, me van a decir mis amigos. Eh, vos qué sos, evangelio, qué sos, que hiciste monaguillo ahora que va los domingos a la iglesia. ¿Viste? Y entonces el tipo, chao, se termina convirtiendo en un ateo, un resentido, un renegado. Creo que no está bueno, ¿no? Creo que no está bueno. Un tema más. No estoy solo, carza al cielo. Un tema que a la gente le gusta, ¿sí? Ha entrado mucha gente allá en la página diciendo que le gustaba este temita, no estoy solo, el tercer cielo. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Ya que te gusta tanto, ahí estamos, para vos, en esta mañana. ¿Sí? Marcando la diferencia, Radio Bastos TV, Barrio de Congreso, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, suena, tercer cielo, no estoy solo, marcando la diferencia. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer. Pero ves, aún estoy aquí más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza, no estoy solo, la victoria se ha creído. Me ha dado, y si ves que he podido vencer, es porque no he entregado todo, he reconocido que sé quien tiene el poder. Abasto, Radio TV, Tu Radio. 11-321-939-3184 11-322-939-3184 Y que su respaldo me prometió y nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza, no estoy solo. 12-321-939-3184 Y que su respaldo me prometió y nunca he estado solo, la victoria se ha creído. 12-321-939-3184 Y que su respaldo me ha abandonado, y si todavía estoy aquí es porque no he entregado todo, he reconocido que sé quien tiene el poder. 12-321-939-3184 Y que su respaldo me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí es porque no he estado solo, la victoria se ha creído. 12-321-939-3184 Y que su respaldo me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí es porque no he estado solo, la victoria se ha creído. 12-321-939-3184 12-321-939-3184 El hombre puede aumentar o puede hacer desaparecer nuestra autoestima. La mirada del otro puede hacer hasta desaparecer nuestra autoestima. La puede aumentar o la puede hacer desaparecer. Así que cuidado con la mirada del otro, eh. Cuidado. Tené control, cuidado con eso. es importante la mirada del otro, pero en su justa medida pero cuidado, no te dejes aplastar, me impresionó lo de Borges que dijo, hasta yo me sentí mal, hasta yo me sentí de lo peor, hasta yo me sentí desprecio, yo mismo me llegué a despreciar decía Borges, ¿no? sentí tanto desprecio de la gente, la mirada negativa de la gente, que hasta yo mismo me es tremendo, ¿eh? mirá vos Borges, ¿quién diría, no? que semejante tipo llegara a pasarle esto ¿no? tremendo no darle existencia, significa no mirarlo, ignorarlo, viste que es la indiferencia mata es verdad, la indiferencia mata que te ignoren lo peor que te puede pasar cuidado con eso, ojo al piojo, ¿sí? ojo al piojo, pronóstico se pasa una hora volando, espero que a la tarde esta tarde me toque a trabajar, espero que a la tarde se me pase la hora tan rápido como se me pasa aquí en la radio, medio difícil ¿no? medio difícil, ¿sí? cuando a trabajar no se te pasa mal la verdad, el clima de ese para hoy sábado a lo máximo va a ser de 25 sí, se siente, ¿eh? se siente 25 la máxima para hoy, algunas nubes y la mínima de 12 mañana, domingo mañana está para el asado asado va a convidar, obviamente, ¿no? asado para convidar mañana la máxima va a ser de 26 también, algunas nubes en el cielo pero sin lluvia y la mínima va a ser de 11 y para el lunes sigue 26 y 17 la mínima alta la mínima para el lunes se va a estar lindo el lunes todavía algunas nubecitas por allí y el martes se acabó lo que se daba el martes el martes la máxima va a ser de 23 y la mínima de 13 y algunas lluvias por ahí van a aparecer dando vuelta como esta semana ¿viste que esta semana? anoche, ¿eh? anoche se llovió la vida y ahora un sol radiante y calorcito estamos todos locos San Pedro ¿qué pasa ahí arriba? San Pedro me estás fallando tú bailando el patio ¡ah! alguien anduvo baldeando el patio por ahí San Pedro baldeando el patio ¿baldeaste el patio hoy? viste que los sábados se dedican a la baldea del patio a limpiar la casa a dar vuelta los muebles ¿qué pasó hoy con la baldea? ¿estás baldeando el patio? ¿me estás haciendo limpieza en general? yo tenía un vecino que hacía eso, ¿no? la A y empezaba el vago y empezaba tenía hijas mujeres y a ver no, tenía creo que dos hijas mujeres y tres varones y el vago en la semana no estaba y cuando venía el fin de semana sábado, domingo y sobre todo los sábados empezaba a dar vuelta a la casa ¿no? mujer y hijo pa, pa, pa temprano arriba todo el mundo machista de primera daba vuelta a la casa y pa, pa y a limpiar a tirar y se limpiaba todo adentro y ordenaba el pesto y salía a la vereda y empezaba a baldear el cordón de la calle él vivía en una antesquina hasta la otra esquina iba tipo baldeando el cordón de la calle ¡bu! para, loco ¿qué te agarró? así el vago los sábados y hay gente que es así y subió te baldea el patio el día de lluvia te baldea la vereda conozco baldeadora del patio un saludo para mi amiga baldeadora del patio Adri, querida Adriana no voy a decir la apellida este la baldeadora oficial del patio hasta la medida de lluvia baldea el patio y hay gente que baldea la vereda tengo una vez baldea la vereda hasta el día de lluvia el día de frío se pone botas de goma y así plano invierno baldeando con la bandera de detergente la vereda la vereda la por favor estamos todos locos bueno cosa de locos ¿qué va a ser? así la gente así que ¿qué estás haciendo hoy? ¿y el mate? ¿qué pasó con el mate? ¿qué pasó con la factura? eh amigo panadería Sofía ¿qué pasó? no llegaron la factura todavía suena mal la factura ¿no? la factura esta la factura de la luz la factura del gas la factura del teléfono torta ricota bienvenida a ser digamos lo que es media luna exacto esquilante porque es factura es mate con factura no suena feo suena feo buen pala tengo un amigo que tiene radio Marcelo Marcelito querido Marcelo Daniel Marioli tiene su pedazo de radio así de punta a punta en la radio para que me acorde ahora Seven Time ahí está Seven Time en la radio también por internet al tipo le mandaba fatura todos los programas no ¿cómo es eso? no qué más tengo para decir nada saludarte agradecerte que tuviste de otro lado se lo dije a Angélica ya le mandé saludos a Angélica de Frito Federal sí porque me impactó agradezco su amistad la conocí días pasados estuve hablando muchísimo y fue muy agradable compartir con los amigos que entran a la página ah ya había un muchacho más por ahí que quería saludarme olvidé de notar su nombre bueno no me acuerdo del nombre bueno un saludo a todos los que entran a la página sí y comparten si entras a la página marcando la diferencia no te olvides de compartirlo en tu muro en el muro de tu red social compartir la página marcando la diferencia compartir el programa sí entras a YouTube ahí está el programa compartirlo en tu en tu red social también sí no te olvides no podés salir de la página sin darle tu me gusta te cortamos el dedo sí antes de que sacas te cortamos el dedo y lo dejamos pegado así no te podés ir sin dar el me gusta en la página no te podés ir sin dar tu me gusta allí en el Facebook sí al programa a la radio tu me gusta no te podés ir metelo me gusta vamos compartilo yo comparto la radio de mi amigo la comparto lo escucho y comparto el programa ahí en lo pego ahí en mi en mi red social el Facebook y comparto el programa de mi amigo así lo mismo compartí marcando la diferencia con tus amigos vamos gracias por estar del otro lado a los oyentes silenciosos que nos llaman y escriben porque les da vergüenza porque no se anima porque no sé qué decir qué cara por nada no importa si vos no te vemos esto es radio no es televisión bueno sí lo ves por el Facebook a nosotros con nosotros vos no te vemos así que está todo bien gracias por estar del otro lado lo importante es que hayas estado allí de otro lado haciéndonos el aguante escuchándolos y compartiendo positiva o negativamente una chica me escribió esa música con esto termino hablando de compartir para que vea que aceptamos también los comentarios en negativo una chica me escribió porque escuchan esa música en la radio qué onda con ustedes son cristianos qué es lo que son música que habla de Dios música que nada que ver como la cosa en privado me habló por allí protestando medio quejándose por allí yo pienso que no es un programa de radio compartimos para la gente no comparto la música que a mí me gusta comparto la música compartimos la música que a la gente le gusta hay gente que le gusta la música como la escuchamos recién que habla de Dios y un mensaje de paz y de esperanza y hay gente que le gusta Maluma a mí me gusta Maluma hay gente que le gusta Maluma hay gente que le gusta Shakira me gusta Shakira hay gente que le gusta ¿qué más? reggaetona me gusta reggaetona hay gente que le gusta la cumbia le gusta el chamamé no pasamos chamamé todo le gusta le gusta la música el litoral está todo bien si la cosa es que todo la pueda pasar bien escuchando el programa no solamente Martín y yo Néstor y Lía sino que vos la puedas pasar bien que vos pases un rato lindo escuchando la radio esa es la idea de la radio que vos la pases bien entonces compartimos un poco de todo y hablan de Dios y sí hablamos de Dios hablamos de la vida hablamos de todo porque hay de todo tipo de gente gente que cree en Dios gente que no cree en Dios gente que atea gente que va a la iglesia gente que no va a la iglesia gente que es evangélica gente que es católica gente que es mormona ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? tenemos que respetar las ideas de los demás yo respeto la idea de los demás no sé vos pero yo respeto entonces está bueno así que no voy a decir el nombre amiga querida del alma si estás escuchando esto vuelvo a repetir a vivo te queremos igual y te aceptamos igual en la radio aunque no compartas aunque no estés de acuerdo con la música bueno es así la vida nos fue dado un lugar en este mundo no fue creado el mundo para mí sino que a mí se me dio un lugar en este mundo un beso grande un abrazo Dios te bendiga de parte de Martín perdón y mía te deseamos una excelente semana y que bueno que la mano de Dios esté sobre tu vida te ayude te cuide te da fuerzas no es fácil dividir este mundo está complicado el mundo pero vamos para arriba el de arriba te va a dar la fuerza para que puedas salir adelante los obstáculos en esta semana sábado que viene de 10 a 11 marcando la diferencia Radio Basto TV ahí te esperamos aquí chau 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 llámenle y escuchará nombrenle y acudirá en su nombre su nombre pídanle y concederá búsquenle y lo encontrarán en su nombre su nombre a nada más le temeré ni a nadie que quiera corromper mi alma con oscuridad mi alma me afianzo en lo que ya sé